La naturaleza divina, un verdor, un cambio, que con el tiempo lo vemos pasar. Queremos siempre ese verde lindo, porque simboliza la temperatura buena, el caminar. Pero cuando regresa ese tiempo seco, esa atmósfera fea, y así vemos que el verdor viene de nuevo. Y entonces comenzamos a alegrarnos, porque la vida nos da esa naturaleza divina. Nos sentimos bien cuando vemos ese verdor, que podremos caminar por las calles y disfrutar el buen momento. Pero cuando comienza a ponerse gris y las hojas a caer, nos da miedo. ¿Por qué? Porque viene el oso polar y nos va a traer ese frío. Y ese frío no nos gusta, y lo estamos aguantando por muchos años.